Música ¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video Nuestra serie de reseñas del MCU rumbo a Infinity War Ya estamos a 4 días, este mismo viernes la podremos disfrutar Que insisto, muchos pensarán que es en jueves porque la medianoche y este detalle Pero bueno, la fecha oficial es viernes 27 en todas las regiones para que la podamos disfrutar Y ya saben que los spoilers se van a poner perros en la red Entonces tomen sus precauciones, pongan sus filtros en sus redes sociales Para bloquear ciertas palabras para que no les salgan Y pues hay que ser cuidadosos, vamos a tener que apurarnos a verla el primer fin de semana Para que no nos arruinen las sorpresas ¿Y qué película nos concierne el día de hoy? Nada más y nada menos que Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Es muy complicado elegir mi película favorita porque Winter Soldier me gusta por lo que es, por cómo es Pero Guardianes tiene una conexión más personal con mi experiencia de vida Cual hace que le tenga un cariño más allá Pero también las cuestiones personales no se deben de involucrar a la hora de calificar una película Se supone que cuando te dedicas a esto debes de mantener cierta objetividad Y hablar de la estructura del guión, hablar de la calidad del guión mismo Y no tanto de que si conectaste o no conectaste con él Sin embargo creo que este es un punto importante en cuestión de Guardianes Ya que todo el volumen 2 va a estar centrado en paternidad No solo porque vamos a conocer al papá de Star-Lord que fue cambiado Aquí es una amalgama de varios personajes El principal siendo Ego Pero también tiene un poquito de el papá real que es Jason o Jason como lo quieran pronunciar Spartax Porque Ego realmente nunca había creado Bueno, no sé si haya creado avatares Pero realmente siempre está en su forma planeta Nunca crea como cuerpos adicionales Y aquí sí le pusieron como este cuerpo humano que se ve casi como de la realeza Muy parecido a como es Spartax Inclusive la barbita y toda esta cuestión Entonces es más como un guiño visual al padre de Star-Lord en los cómics Pero aquí lo quisieron manejar de otra forma También fue raro ver a Ego Porque se supone estaba más relacionado con los cuatro fantásticos Pero ahí le dieron chance de poderlo usar A cambio de que pudieran cambiar los poderes de Teenage y Negasonic Warhead en Deadpool Que no explota En realidad tiene como poderes de visiones y telepáticos Una cosa así Entonces eso no es tan cinemático No era lo que necesitaban los escritores de Deadpool Entonces decidieron ahí hacer esta negociación Decirte presto a Ego Pero déjame alterar un personaje Y dijeron, órale va, no pasa nada Y por qué digo que esta va a ser la temática Vamos a ver también la relación de Yondu Vamos a ver inclusive como No tiene una figura paternal per se Pero si la tiene que es destacar El personaje interpretado por Sylvester Stallone Nuestro queridísimo Rocky Balboa Y Rambo andaba ahí metido con los guardianes Que ese es el equipo original de los guardianes de la galaxia Y destierran a Yondu No lo sacan de los Ravagers Pero si como que le hacen el feo Y ya no quieren relacionarse con él Y si ven que alguien comercia con la tripulación de Yondu Ellos se retiran Entonces desde ahí ya empezamos con esta figura paterna Que te regaña Que ya no eres bueno ante sus ojos Ya no eres digno ante sus ojos Entonces tienes que hacer algo para remediar la situación Iba a decir la palabra mens Pero no me acuerdo cómo se dice Méritos Tienes que hacer méritos para poder recuperar Su cariño, su confianza y su respeto Desde la primera secuencia Que combina muy bien esta temática de figuras paternas Y de paternidad con el humor Vemos cómo están esperando una criatura interdimensional Para que se amenazaba con comerse las baterías De los Sovereign Que son esta raza de entes perfectos, dorados Comandados por Ayesha Y mientras se pelean con esta bestia Tenemos nuestro primer montaje con música Mientras Baby Groot se la pasa paseando Mientras Baby Groot está paseándose por la batalla Y se pone en peligro varias veces Vemos cómo los diferentes guardianes reaccionan a esto Unos lo regañan Ahí en media batalla Rocket hace que escupa un insecto Gamora los saluda Cada guardián reacciona diferente a Baby Groot Que es el hijo adoptivo por decirlo de cierta manera De nuestro equipo Entonces desde ahí vemos cómo estos tintes de paternidad Van a estar durante toda la película Los visuales no fallan James Gunn sigue dándonos una paleta de colores impresionante Sabe muy bien cómo jugar con efectos especiales Si va a haber ratos donde más que ver una película Estamos viendo quizás un cinema de videojuego Por la cantidad de CGI que hay Pero está muy bien logrado Ya la tecnología y el presupuesto con el que tuvo James Gunn Le sirvió para poder hacer esto Que se ve espectacular La pelea final entre Peter y su papá También está muy bien realizada Y obviamente tiene esos toques de comedia que caracterizan a Peter Ya lo habíamos visto en la primera Y ya sabemos que la comedia en el MCU Puede llegar a ser un poco extraña en ciertas películas Sobre todo cuando viene de personajes o de situaciones Que no debería Pero aquí así se establecieron los guardianes Así sabemos que son Así sabemos que es Star Lord Sabemos que todo este dolor con el que creció Lo hizo no tomarse la vida tan en serio Y tener que buscar como el lado divertido de las cosas Entonces siempre está dispuesto a hacer una broma Siempre está dispuesto a hacer un chiste Y aún así tiene momentos emocionales muy fuertes Creo que uno de los chistes comunes O de las frases que se volvieron virales o populares Durante Guardianes Vol. 2 Es que te impacta más su escena de muerte y funeral Que la de Batman contra Superman Con el mismísimo Superman Gran parte por cómo se han llevado sus personajes Por cómo se sacrificaron Y todas estas cuestiones Creo que es una película también muy redonda Con buena acción Buen drama Y si tú la dejas Y empiezas a ver esos pequeños detalles De las relaciones que hay También no sale Thanos per se Pero sí es mencionado En cómo trataba a Nebula y a Gamora De nuevo la paternidad Una paternidad muy extrema Donde Thanos lo único que le interesaba Era tener hijas que fueran guerreras súper poderosas Entonces si no estabas al nivel Castigo Había tabla Te quitaban una parte del cuerpo Y te la reemplazaban con una prótesis cibernética Para ver si así Ya podía ser capaz de pelear A una altura aceptable para Thanos También tenemos a Drax Mencionando Pues ahí siendo el comic relief Más que en la primera película Porque ya está mucho más calmado Eso es un crecimiento Hubo gente que se quejó poquito de Drax Y pensaron que estuvo muy exagerado Sobre todo comparándolo con la primera cinta Pero recordemos que en la primera cinta Estaba enojado genuinamente Quería vengarse de Ronan Quería vengarse de Thanos Nos tenía como esta Idea en la mente de Matar, matar, matar Venganza, venganza, venganza Ahorita ya encontró una nueva familia Sí todavía quiere honrar a su Familia anterior Y sí quiere matar a Thanos Y todo eso Pero también ha aprendido que En lo que sucede su venganza Puede disfrutar Puede estar con los guardianes Vemos como Inclusive acepta a Mantis Ahí le echa carrilla Porque ya saben que Drax Es honesto Y no entiende metáforas Pero creo que también Queda muy bien Este crecimiento de personaje Porque se nota el cambio Se nota que ya está en otro momento Que ya está más acoplado Por ahí Rocket quizás Es el único que medio regresa A su personalidad De la primera película Como para forzar esta interacción Y este crecimiento Pero también Está muy bien manejado Los matices que te da Bradley Cooper Son increíbles Es una actuación Impecable En cómo está manejando a Rocket Sean Gunn Hermano del director James Gunn Crece su papel Y se queda como El heredero De Yondu Y el nuevo Capitán Por así decirlo Vamos a ver si logra Aprender a usar la flecha o no Mientras tanto Ya nos da una escena Poscreditos muy divertida También por ahí Se confirmó una fan theory De quién era Stan Lee Dentro del universo Marvel También ya confirmadísima Por parte de nuestro Querísimo James Gunn Vemos a Teenage Groot Vemos a los guardianes originales Volviéndose a juntar Donde vemos a un mago alienígena Esa Que ya en Doctor Strange Vimos cómo se ve El efecto de los hechizos Que es esto Como energía naranja Como con chispitas Entonces así sabíamos Que este brother Estaba usando magia Quizás algún día Conozca a Strange No lo sabemos Pero estaría muy padre Empezar a ver más magos Y ver toda esta comunidad De Marvel Que no solo está Strange Créanme Hay muchos más Magos Dentro del universo De Marvel Pero bueno Sin duda Es una película Muy consentida Pero quitando de lado Mi conexión con ella Creo que Cuenta muy bien Su historia Sabe qué quiere decir Sabe cuál es su tema No se molesta En enredarse Con 50 mil guiños 50 mil teasers A lo que va a venir No es un tráiler De dos horas Para Infinity War No van a ver Gemas del infinito Medio se van a mencionar Porque bueno La leyenda de Star-Lord Se propagó por la galaxia Después de que logró Sostener la gema de poder Con la mano desnuda Y así es como Ego logra encontrar A su hijo perdido Tiene momentos muy tristes Tiene momentos muy divertidos Termina con un punch Emocional brutal Y las cinco escenas Fos créditos Son divertidas Entonces Qué más les puedo decir Guardianes de la galaxia Es una muy buena película Quizás Se pierda el factor De frescura Y de sorpresa Que tuvo la primera Pero profundiza Mucho más En las personalidades En las motivaciones En las relaciones Y si se fijan Gamora sigue Sin andar con Peter O sea Sigue Están evadiendo Este final de cuento El héroe se queda Con la chica Y viven felices Para siempre Para que vean que James Bond Sí piensa en las cosas No solo escribe Por escribir Tenemos ahí también La promesa Al buen Adam Warlock En una de las escenas Con a Yesha Que después de todo El desmadre que le armaron Decide crear Al ser perfecto Para poder vengarse De los guardianes De la galaxia Entonces Ahí lo tienen chicos Véanla De verdad Disfrútenla Y Vayan a verla Con estos ojos De ok Esta es una historia Aislada Esta es la historia De los guardianes De como son Sus relaciones Paternales Y de figuras Autoritarias Que no solo Es papá El que engendra Sino el que cría Y todas esas Cosas De telenovela Por la tarde Entonces De verdad Véanla Sin esperar Cosas como ha dicho Fultron Que de repente Thor se va A hacer un comercial De Infinity War Se pelean en la granja Cap y Iron Man Para tisear Civil War En fin 50 mil plotlines Que no llegan a nada Y que nada más Se siente como Una película de relleno En lo que llegamos A la siguiente Pero esta si Se mantiene Con sus propios Dos pies Te da Una historia Redonda Te hace llorar Te hace reír Y te hace divertirte Así que chequenla Guardianes de la galaxia Volumen 2 Una de las mejores Películas del MCU Y el que diga que no Que se pare Y nos damos en la madre Nos vemos mañana Para continuar Con nuestra serie De reseñas Y ya faltan Muy Muy pocos días Para que podamos Disfrutar De Avengers Infinity War Cuídense Nos vemos Bye 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 bye